Se han visto cazadores en esta zona. Te lo agradezco. 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 ¡Gracias! ¡Vale! ¡Hecho! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Vale! ¡Hecho! ¡Te lo agradezco! ¡Vigila! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Dame un segundo! ¡Acabé! ¡En marcha! ¡Acabé! ¡Dame un segundo! ¡No tengo voz! ¡En marcha! ¡Joder! ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Me han dado! ¡Que lo agradezco! ¡Suscríbete! ¡Cubridme mientras me ocupo de esto! ¡Cúbreme! ¡Ajáve! ¡En marcha! ¡Te lo agradezco! ¡Vale, hechalo! Te lo agradezco ¡Espera! ¡Cóbreme! ¡En marcha! Te lo agradezco. ¡Acabé! ¡En marcha! ¡No! ¡No mal! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡A cubierto! ¡Bomba lista! ¡Buen trabajo! Si no hay más, tenemos este tapón. ¡Me han venido! Vale, es hecho. Gracias. Cúbreme. ¡Vamos! 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 Un segundo. ¡Virginia! Vale, hecho. ¡Vale, hecho! ¡Vamos! ¡Bomba lista, ojo! ¡Ve, vengo! Te tengo Espera, voy a arreglarte Gracias Te tengo Te tengo Te tengo